Ya es tradición de más de un siglo que en todos los continentes se levanten muy temprano para disfrutar del desfile más famoso de todo el planeta, el desfile de las rosas. Todo comenzó en 1890 con un pequeño desfile que intentaba promover el clima, la flora y la fauna de California para atraer a los turistas. En sus inicios se trataba solo de carretas jaladas por caballos y decoradas con flores silvestres. Ya para 1897 comenzaron a desfilar por las calles de Pasarena, carrosas de diferentes regiones utilizando la reciente tecnología de la naciente industria del cine. Para principios del siglo pasado ya se daba una mínima participación a los vehículos de motor y obviamente ha seguido evolucionando conforme pasan los tiempos. Entre los grandes mariscales del desfile podemos encontrar al rey Pelé, la actriz Shirley Temple, Richard Dixon y hasta Mickey Mouse. 129 años después, este evento sigue sorprendiendo al mundo con su colorido y alegría. El significado de este desfile es unir a la gente, traernos todos juntos para celebrar el año nuevo, que es tan importante no estar divididos, pero estar juntos con el sentido de gran comunidad que tenemos, tanto con la nación y con la comunidad internacional. Las enormes estructuras que se construyen especialmente para este desfile y que pueden llegar a costar entre 200 y 800 mil dólares, siguen respetando unas sencillas pero estrictas reglas. Todas las decoraciones tienen que ser con productos naturales, rosas, flores, pero también semillas, frutas, lo que sea, lentejas, tienen que estar todo cubierto con productos naturales. Todos los elementos decorativos son puestos por miles de voluntarios que año con año llegan hasta esas instalaciones para decorar, miren, verdaderas obras de arte. Es la primera vez y está mi hija y mi hijo que están cortando flores, mi esposo está arriba en uno de los costos altos también. Entonces estamos toda la familia dentro de la edad que pueden venir y todos estamos dando de nuestro tiempo, pero nos divertimos mucho y se habla, comunica con diferentes personas que no conocían antes.